Los tradicionales platillos típicos nicaragüenses como la carne, el pollo y hasta peli huellasado es parte de los atractivos y delicias que saborean los fines de semana en la Gran Sultana los granadinos y visitantes en las ferias en amor a Nicaragua Al ritmo de música y animación en vivo, marimbas y bailes tradicionales las familias saborean las diversas sopas que en esta feria se sirven acompañadas de chile criollo y las sonrisas de quienes la preparan La feria en amor a Nicaragua la impulsa el gobierno sandinista a través de la Alcaldía de Granada en coordinación con el Ministerio de la Economía Familiar, el Instituto Nicaragüense de Turismo y protagonista del programa Usura Cero Desde Granada les informó Ulises Busto Chávez ¡Gracias!